Hola, hola a todas y a todos, espero que estén bien donde quiera, que se encuentren. Esta vez comenzamos nuestro recorrido por la antigua histórica Casa Natal del Libertador Simón Bolívar que está ubicada entre las esquinas de San Jacinto a Traposos en la parroquia catedral de Ciudad de Caracas, Venezuela. La Casa Natal de Simón Bolívar o Casa Natal del Libertador es el lugar donde nació Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y blanco, más conocido como Simón Bolívar el 24 de julio de 1783. Este monumento antiguo histórico como un tesoro invaluable será responsable de preservar la civilización, identidad, historia y la cultura de Venezuela y la gente de esta tierra. La Casa Histórica de Simón Bolívar, como pueden observar, está bien conservado y ha sido convertida en un museo de la ciudad de Caracas que en ella, como pueden observar, conservan algunas piezas originales de la casa y también algunas prendas de Simón Bolívar. La construcción de este edificio hermoso y maravilloso que incluye varios patios, varias habitaciones, salas y pasillos data del año 1643. Ahora vámonos juntos a continuar nuestro recorrido por esta hermosa casa colonial para conocerla mucho mejor. Así que voy a girar la cámara hacia el frente para que vean y observan qué hermoso y qué antigüedad tiene este lugar, mientras les voy a explicar. Hay que destacar que este inmueble colonial del siglo XVII fue residencia de la honorable familia Caraqueñas, como la familia Marín de Narváez y Bolívar. Esa familia nació en dos generaciones siguientes a su construcción. El 24 de julio de 1783, Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios, también llamado El Libertador. En esta casa transcurrieron los primeros años de vida de Simón Bolívar. Posteriormente esta casa fue vendida a la familia Madrid y más adelante a Antonio Guzmán Blanco. Hay que mencionar que la casa de Simón Bolívar de una planta ocupa una estrecha parcela medianera con 23 metros de frente y 60 metros de fondo. Como pueden ver este lugar presenta una secuencia de patios rodeados por corredores y habitaciones, entre las cuales se destacan la sala principal, la alcoba donde nació Simón Bolívar y el gabinete, los cuales ocupan el cuerpo frontal de la edificación, que han sido decorados con murales ejecutados por el pintor y el artista Tito Salas, que ilustran diferentes episodios de la historia de Venezuela. ¡Gracias! Como ven enfrente se encuentra la galería de las batallas en donde están los famosos cuadros de la expedición de los callos, la emigración a Oriente y también la batalla de Orica, entre otros. ¡Gracias! Hay que saber que Simón Bolívar nació en una familia de origen vasco de la ideología criolla venezolana. Simón Bolívar forjó su ideario político leyendo a los pensadores del empirismo y la ilustración y viajando por Europa. En París tomó contacto con las ideas de la revolución francesa y conoció personalmente a Napoleón y al naturalista alemán Humboldt. Afiliado a la masonería, imbuido de las ideas liberales, ya en 1805 juró en Roma, que no descansarían hasta liberar a su país de la dominación española. Y aunque carecía de formación militar, Simón Bolívar llegó a convertirse en el principal dirigente de la guerra por la independencia de las colonias hispanoamericanas. Además suministró al movimiento una base ideológica mediante sus propios escritos y discursos. En 1810, aprovechando que la metrópolis se hallaba ocupada por el ejército francés, se unió a la revolución independentista que estalló en Venezuela dirigida por Francisco de Miranda. El fracaso de aquella intentona obligó a Simón Bolívar a huir del país en 1812. Tomó entonces las riendas del movimiento, lanzando desde Cartagena de Indias un manifiesto que incitaba de nuevo a la rebelión, corrigiendo los errores cometidos en el pasado. En 1813 emprendió una segunda expedición militar, la campaña admirable que entró triunfante en Caracas. De ese momento data la concesión por el ayuntamiento del título de libertador. Pero Bolívar lanzó una tercera revolución entre 1816 y 19 que le dio el control efectivo de gran parte del territorio. Dos años después, tras una tregua, aseguraría la independencia de Venezuela al derrotar a los españoles en la batalla de Carabobo en el año 1821. Bolívar soñaba con formar una gran confederación que uniera a todas las antiguas colonias españolas de América, inspirada en el modelo de Estados Unidos. Por ello, no satisfechó con la liberación de Venezuela, cruzó los Andes y venció a las trupas realistas españolas en la batalla de Boyacá en el año 1819, que dio la independencia al virreinato de Nueva Granada, la actual Colombia. ¡Gracias! 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 Hay que saber que Simón Bolívar fue un militar y político venezolano fundador de las repúblicas de la Gran Colombia y Bolivia. Fue una de las figuras más destacadas de la emancipación hispanoamericana frente al imperio español. Contribuyó a inspirar y concretar de manera decisiva la independencia de Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y por supuesto Venezuela. Bolívar nació en Caracas justo en este mismo lugar donde nos encontramos ahora en el seno de una familia acomodada y como era habitual en los herederos de familias de clase alta en su época, fue enviado a educarse en el extranjero a una edad temprana. Llegó a España cuando tenía solo 16 años y luego se mudó a Francia. Mientras estuvo en Europa conoció las ideas de la Ilustración lo que más tarde lo motivó a derrocar a los españoles reinantes en la América del Sur colonial. Y aprovechando el desorden en España provocado por la guerra de la independencia y inició su campaña por la independencia en 1808. A pesar de una serie de obstáculos incluida la llegada de una fuerza expedicionaria española sin precedentes, los revolucionarios finalmente prevalecieron culminando con la victoria en la batalla de Carabobo en 1821 que efectivamente convirtió a Venezuela en un país independiente. Tras este triunfo sobre la monarquía española, Bolívar participó en la fundación de la primera unión de naciones independientes de América Latina, la Gran Colombia, de la que fue presidente de 1819 a 1830. Mediante nuevas campañas militares expulsó a los gobernantes españoles de Ecuador, Perú y Bolivia, el último de los cuales lleva su nombre. Bolívar apuntó a una América española fuerte y unida capaz de hacer frente no sólo a las amenazas que emanan de España y la Santa Alianza Europea, sino también a la potencia emergente de los Estados Unidos. Perú y Bolivia, el año 2021. Bueno, en este momento me encuentro en la plaza venezolana, que queda exactamente frente a la casa de Simón Bolívar, y le voy a hacer algunas preguntas a algunas personas que quedan aquí, se encuentran en esta plaza para que me den algunas informaciones sobre Simón Bolívar. ¿Cómo le va, señor? ¿Todo bien? Bien, bien. Buenas tardes. ¿Cómo se llama usted? Disculpa. Omar Rodríguez. ¿No le importa a usted hacerle algunas preguntas sobre Simón Bolívar? No. Perfecto. Quería saber cuál era el sueño de Libertador, el Simón Bolívar. Formar la Gran Colombia con los países que él liberó. Ah, formar la Gran Colombia. ¿Usted cree que logró llegar a ese sueño? No, no, no pudo. No pudo. ¿Y por qué razón? Porque hubo muchos traidores. En su época, ¿verdad? No, no pudo contra él. Ya. ¿Por qué se conoce como el Libertador de América Latina? Porque liberó varios países, incluyendo Venezuela, que era tu país, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y Panamá. Porque pertenecía en este momento, pertenecía a Colombia. Ah, pertenecía a Colombia, pero se independizó, ¿no? Muchas gracias. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo le va? Pues, ¿cómo se llama? Disculpa. Mi nieto roja. Ok, perfecto. No, no le importa hacerle preguntas sobre Simón Bolívar. Ok, gracias. ¿Usted cree que los venezolanos y los colombianos hoy en día se deben a Simón Bolívar o los países que él liberó? Bueno, le dije, mira, Bolívar, si ellos tienen una constitución propia, que ellos han logrado lograr su estatus de vida. ¿Por qué? Y todo eso, que son más independientes, que son más independientes, que son más independientes, por sí mismos. Ya. Pues, eso es muy importante. Entonces, se deben bastante a Simón Bolívar, ¿verdad? Nunca, nunca pueden olvidar de él, de su esfuerzo, de su trabajo que hizo, ¿verdad? Bueno, esa debería ser la realidad, pero mucha gente no toma en cuenta de eso. Claro, lamentablemente eso es cierto, hoy en día no se dan cuenta de eso. Mira, hay una cosa muy cierta que tuvo ese Bolívar mismo, cuando se hacen los partidos, se consolieron, no. No quería que todos los partidos se le hubieran liberado, no. Se le ayudó a liberar, no hiciera un solo peñar a la gran colección. Eso no se pudo hacer porque se están en contra de él, se traicionaron, y se tomó a los dos lados. Y gracias a eso, hoy en día, que uno te habla de Bolívar, es un poco más bateriano. Y yo no colegí a él, porque cada día que tú entras en América, en vez de no hay partidos políticos, hay 40.000 partidos. A mí me dijo, ¿cómo tú ves el partido político? Es que allá no hay partido político. Entonces, yo creo que eso es un medio ambiente solidariano. Correcto. En un solo país, te diría que hay un poco pensamiento para todo, para el voluntario de todo el mundo y todo el pueblo. Vale, muchas gracias. Bueno, le agradezco mucho por su colaboración en esta entrevista. Espero que les vaya muy bien. Igualmente. Vale, chao. Dios mío. Cuídense mucho. Chao. Gracias. Hoy en día, usted piensa que la gente sabe mucho de la historia de Simón Bolívar. ¿Les importa mucho? Bueno, yo te voy a decir con toda sinceridad. Yo veo que la nueva juventud hoy en día no tiene mucho interés por conocer, es decir, no se ve un despertar por conocer a esa gloria libertadora. Hay otros que sí, pero en mi caso, yo diría que debía haber más afán, tanto por el gobierno y toda la sociedad en general, de dar a conocer a esa máxima gloria que puede ser Simón Bolívar. Ok, muchas gracias. Bueno, para concluir esa conversación, tengo a bien formularle la siguiente pregunta. ¿Usted cree que hoy en día los venezolanos y los colombianos tienen que hacer algo en el respecto de Simón Bolívar? Yo creo que hay mucha ingratitud por ese gran hombre, a mi forma de pensar, fue un traicionado en muchas oportunidades también. Y bueno, y ya en el estado crítico se refugió en Colombia y allá le dieron albergue para que murió en Santa Marta el 17 de diciembre de 1830. Y 12 años después, en 1842, es que traen los prestos a Venezuela. Ahí desde ese punto de vista se ve como los venezolanos no lo apreciaron, aquella sociedad de aquel entonces. Disculpa, ¿quién gobernaba esa época a Venezuela? En el 1730 o no. Creo que el Páez, ¿verdad? Si no me equivoco. Y con Páez también, con Páez también tenían ciertos antagonismos, aquí en Venezuela. Y en Colombia con Francisco de Paula Sánchez. También había rivalidad entre ellos. Bueno, muchas gracias. Y los atentados que le hicieron en varias partes, y para Gloria, pues nunca fue asesinado, sino que murió por una muerte natural. Ya. Bueno, muchas gracias. Te agradezco mucho por esa conversación. Hasta luego. Siempre en la casa. Gracias. Bueno, en este momento me encuentro en la calle de San Jacinto, casi frente a la casa de Simón Bolívar. Y le voy a hacer algunas preguntas al profesor Juan Gámez, que hoy en día está representando el rol de Simón Bolívar, el libertador. Hola, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por qué le dicen a usted el libertador de América Latina? Sí, porque realmente luché contra la esclavitud. No solamente la esclavitud física. La esclavitud de pensamiento, de la falta de conocimiento, de la ignorancia. Y me nombraron en 1813, cuando entré triunfante, en media me nombraron al libertador y luego me lo ratificaron aquí en Caracas. Correcto. Con libertad. ¿Y cuál era su sueño? Sí, mi sueño era justicia, equidad, fraternidad, libertad, especialmente de todos los oprimidos por los imperios y por todo lo que fuera algún tipo de esclavitud. ¿Usted llegó a lograr ese sueño? Claro. Aunque tuve muchos traidores y muchos detractores en mi contra, yo logré el propósito que la Divina Providencia tenía para mí. Aunque después se hayan dispersado todo eso, pero yo cumplí con lo que había prometido en el Montesano. Hoy en día los venezolanos, los colombianos y todos los países que usted los liberó, de los españoles, ¿qué se deben a usted? Sí, ellos deben, no solamente a mí, porque siempre hubo libertadores acá en Venezuela, como nuestros indígenas, como José Leonardo Churino. Y tantos otros que lucharon por la libertad de la patria. Entonces, ¿qué es el futuro? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Estudiar y prepararse bien. Conocer nuestras raíces. Por eso es que le dio un ser sin estudio, un ser incompleto. La ignorancia es un instrumento ciego para los pueblos. Eso fue lo que le dio. Correcto. El pueblo ignorante es un instrumento ciego a su propia función. Correcto. Muchas gracias por su colaboración en esta entrevista. Hasta luego. Un honor. Viva Venezuela. Viva Venezuela. Bueno, ya terminamos nuestro recorrido por este lugar histórico y antiguo. Y pienso que eso fue toda la información por el momento que tenía preparado acerca de este monumento antiguo y fabuloso. Sé que les gusta que yo me quedara por más tiempo acá y les mostrara más este maravilloso lugar. Especialmente a los interesados y entusiastas de la arte y la arquitectura colonial. Pero desafortunadamente, como siempre, el tiempo no me permite quedarme más acá y me toca despedirme de ustedes y también de este maravilloso y magnífico lugar. Ya que el tiempo corto que las autoridades de este lugar hermoso me habían dado para hacer este trabajo ya está acabado. Así que me toca despedirme de ustedes. Así que ya saben, cuando vengan a Venezuela podrán también visitar a este magnífico lugar de la era colonial en el antiguo centro de la ciudad de Caracas, cerca de la estación metro de Capitolio. Yo pienso que al mostrar estas imágenes el día de hoy, sé que les interesase mucho este lugar. Entonces, cuando viajan a Venezuela, estoy casi seguro que querrán también visitar a este monumento maravilloso. Muchísimas gracias por tu atención y también por tu acompañamiento. Y por favor, comenta y comparte el video con tus conocidos y familiares. Like si te gustó el video y suscríbete a mi canal en YouTube. Nos vemos en un próximo video que si Dios quiera en ella, trataré a mostrarlos otro lugar hermoso e interesante de esta tierra bolivariana. Chao, chao. Yo, yo nací en esta ribera del Arauca vibrador, soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas, y del sol, y del sol. Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar, y por eso tengo el alma.